Estamos junto a Irene Ventura, quien es Integra el Cuerpo Legislativo de la Ciudad. Irene, ¿cómo te va? Buenas noches y bueno, gracias por acercarte aquí al canal. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Irene, primero consultarte porque se conocieron hace unos días atrás los ganadores de este concurso que ha tenido Gran Adhesión, que se denominó Me Pinta San Genaro. Me Pinta San Genaro, sí. Por segundo año consecutivo, incursionamos en distintas ramas del arte para homenajear cada aniversario de la ciudad. El año pasado fue concurso de fotografía y este año fue de pintura. El día 12 de septiembre a las 9 de la mañana, previo a la sesión del Consejo, se hizo la elección de las obras. Estuvo como jurado Emiliano Pellegrini y Daniela Gómez. Bueno, después de debatir y de ver las obras que están expuestas en el museo, salieron electas. En primer lugar, La pancha con los chicos, es el título de la obra de Raquel Zucali. En segundo lugar, Mi Ciudad, un trabajo muy lindo, muy original de Analia Martelotto. Y San Genaro, nuestra ciudad, en tercer puesto de la joven Lula López. Ha tenido una buena repercusión, una buena aceptación, entonces, entre todos los ciudadanos. Sí, tuvo una buena aceptación. Y bueno, esto también es como ir sembrando, ¿no? Saber que para el aniversario de la ciudad siempre alguna convocatoria relacionada, alguna expresión artística va a haber. Por lo tanto, se sienten identificados diferentes sectores de la sociedad que tienen propensión hacia determinada expresión y participan. Y la verdad que es muy lindo que la ciudad se sienta convocada desde esos distintos espacios del arte. Bueno, y ahora los ganadores van a tener el gusto también de poder tener las pinturas en un mural. Exactamente, porque las tres pinturas electas van a ser plasmadas en un espacio físico de la ciudad a determinar y van a estar pintadas, diseñadas por los mismos concursantes, por todos los participantes. Van a poder colaborar. Así que creo que también es una forma de agradecerles y de que ellos vuelquen a la comunidad eso que también saben hacer. Ir, estamos en vísperas de una nueva fiesta patronal. Anoche lo dialogábamos con el Intendente. ¿Todo preparado ya para que el jueves en el Prío de la Unión sea una fiesta de San Genaro? Sí, sí, como viene ya sucediendo desde hace varios años. Concurso de asadores, el desfile de las agrupaciones tradicionalistas. Bueno, son fiestas donde participa toda la familia, donde las instituciones también se hacen presentes y tienen un beneficio por en cuanto a la venta de estas cuestiones gastronómicas. Es un día de fiesta para todos los sangenarinos que esperemos que el clima nos acompañe y ya descartamos que la ciudad sí porque todos los años ocurre que realmente es una fiesta el día de nuestro santo patrono. Una fiesta que se puede decir que comenzó el sábado en el marco de Expresarte con la agrupación Coral y que ya tienen, imagino, muchísimas ganas de salir sobre el escenario el próximo viernes. Sí, bueno, esto del Expresarte ha empezado porque está planteado como encuentro de danza y teatro y ya el año pasado y este se suma el coro. Así que para el año que viene va a ser encuentro de música, danza y teatro. Expresarte, encuentro de música, danza y teatro. Es ver qué se expresa, cómo se expresa la gente acá en San Genaro en estas ramas del arte. Tuvimos en el mes de mayo el encuentro de danza con 11 instituciones, agrupaciones, academias que participaron con más de 300 bailarines sobre el escenario del Centro Cultural que ya está casi por finalizar la construcción. Ahora el coro se presentó el viernes pasado, fue encuentro de coros, Las Rosas, Totoras y San Genaro en el recientemente acondicionado Museo Auditorio, doctor Juan Lazarte. Quedó muy lindo. Quedó muy lindo, sí, la verdad que estamos felices en el escenario que construyó la agrupación filodramática municipal, quedémonos aquí. Mucha concurrencia, así que bueno, salió todo muy lindo. Y ahora, sí, como vos bien decís, este viernes a las 21.30 se presenta esta agrupación de teatro, de la cual formo parte, con dos obras de teatro. Una va a ser más corta, que es un cuento, y te voy a contar los actores, si tengo tiempo. Abel Aguilar, Ariel Schiabuli, Jorge Colauti y Claudio Fiorentili. Es un cuento gracioso, es una forma de interpretar, muy particular de interpretar el fútbol que tiene uno de los personajes. Los va a sorprender porque es una apuesta muy diferente la que van a ver. ¿Puedo adivinar que el relator será Ariel Schiabuli o me anticipo? Estás bien encaminado, y no solo él, y no solo él, otra sorpresa. Y la obra siguiente es una obra de cuatro personajes, donde están Clarisa Primoletti, Jorge Leiva, Gerardo Dottori, y quien les habla, somos dos matrimonios, uno de esos matrimonios se tuvo que exiliar en la época de la dictadura, y entonces está la mirada puesta en el dolor del desarraigo, en la psicología del desarraigo y cómo lo vive cada uno. No se hace tanto hincapié en la parte política, en la obra, pero sí en las consecuencias que tuvo toda esta etapa nefasta de nuestra historia. Así que los que tenemos unos años nos vamos a acordar de muchas cosas, los jóvenes les va a servir para tomar conciencia de lo que fue, del dolor que significó, si bien uno lo puede presumir, pero verlo ahí realmente representado, hasta es fuerte para nosotros, que la hacemos, la venimos haciendo ya hace siete meses, ensayando y estos días todas las noches, y siempre le encontramos alguna beta diferente, y tuvimos que hacer un estudio interesante de lo que fue la época, las costumbres de la época, porque hay muchas referencias históricas. Me imagino que trabaja todo el grupo, no solamente ustedes que están en escena, sino todo el grupo de teatro colabora, aporta. Y en este momento están todos involucrándose desde distintos lugares, porque hace falta gente apuntadora, gente que maneje luces, venta de entradas, acomodar a la gente, ayudarnos en los ensayos, así que bueno, hoy están abocados a esta obra, como después ya próximamente va a haber otras, donde nosotros colaboraremos con los actores que van a estar en escena. Iré, lo mejor entonces primero para el jueves, y ya para lo que será la gran noche de viernes en el marco de Expresarte. Muchas gracias, los invito a todos, hay una entrada muy módica de 100 pesos, que los actores, los ocho actores que nombré, más Raúl Moreira, vamos a nombrar al director, que menuda tarea tiene con nosotros para poner sobre el escenario las obras, van a poder adquirir la entrada. Y bueno, como estamos viendo que hay mucha demanda, probablemente haya otra función. Ojalá así sea y ojalá agoten localidades en las 12 funciones entonces. Bueno, muchísimas gracias.